¡Suscríbete al canal! Desde Javi Estudio, Manchache, Ecuador De Chilispa y su estilo original Aquí estamos otra vez, cantándole al amor y al desamor Todo empezó como jugando, nunca pensé quererla tanto Todo empezó como jugando, nunca creí amarla tanto Pero ya ves, te quiero tanto Y aún así, no estás conmigo No importa si estás con otro Mi corazón, te sigue amando Nunca pensé quererla tanto Nunca creí amarla tanto Nunca pensé quererla tanto Nunca creí amarla tanto Pero ya ves, te quiero tanto Qué triste pena, no estás conmigo No importa si estás con otro Mi corazón, te sigue amando Sabes vida mía Qué importa que tengas un nuevo amor Qué importa que tengas otro en tu vida Si los amores, los amores que más duran Son los amores imposibles Como el nuestro, chiquita Todo empezó como jugando Nunca pensé quererla tanto Todo empezó como jugando Nunca creí amarla tanto Pero ya ves, te quiero tanto Pero ya ves, te quiero tanto Y aún así, no estás conmigo No importa si estás con otro Mi corazón, te sigue amando Nunca pensé quererla tanto Nunca creí amarla tanto Nunca pensé quererla tanto Nunca creí amarla tanto Pero ya ves, te quiero tanto Qué triste pena, no estás conmigo No importa si estás con otro Mi corazón, te sigue amando Yo no sé si volveré A encontrarla otra vez Solo sé que solo fue A quien tanto yo amé Yo no sé si volveré A encontrarla otra vez Solo sé que solo fue A quien tanto yo amé No sé si volveré Mi corazón, te sigue amando